No, si no voy a grabar nada, me voy a grabar yo, mis meticas. Aquí me encuentro frente al Poder Popular del municipio de Madruga, en directico, vivo, donde todo el mundo me vea, esperando una pipa de agua hace más de dos meses. Y siempre tienen la verdadera mentira, baje para su casa, que se la pondremos en breve. Esta es mi mamá, una persona mayor, enferma, se orina en la cama con diabetes, hipertensión, infarto, colesterol, no tengo una gota de agua para darle, no tengo agua para darle de alimento, cuya persona tiene que comer cada tres horas por causa de la medicina, pero encima de eso, miren, este es su medicamento, que tengo que darle cada tres horas, cada doce horas, y no tengo agua para darle. Pero esto que tengo aquí, es toda su ropa meada, mirenla ahí, que no tengo agua para lavársela. Ahí la tienen, en breve, miren, esta es parte de su ropa meada, porque no tengo agua. He hablado en varias ocasiones con Carlitos, el director de acueductos del municipio de Madruga, y todavía no encuentro respuesta. Hoy me dirigí en la mañana a Taimí y me dijo que tenía que esperar una pipa de la provincia a que llegara a mi casa para darle agua a mi mamá, para poder limpiar, poder lavar, poder cocinar y darle toda su alimentación. Y aquí estoy frente al Poder Popular, aquí donde me ven sentadita aquí, y aquí estaré hasta que llegue una pipa para darle agua a mi casa. Donde también tengo un niño menor de 13 años, cuyo va a la escuela y no se resuelve ningún tipo de problema. Y hasta que no me den solución a mi problema, de aquí no me muevo. Y aquí permaneceré, amaneceré y dormiré. Y cuando le suceda algo a mi mamá, ya alguien me va a responder, ¿quién? No sé. Ya estoy cansada de tantas mentiras, aburrida, agobiada de tantas mentiras. No hay ningún problema que resolver y todo es una mentira. Y ya me cansé. Soy una madruguela que ya se cansó. No aguanto una mentira más. Mi problema hay que resolverlo, ¿ok? Y aquí permanezco. Mire, tenga cuidado porque lo voy a pasar entonces por arriba a eso. Quite el saco, ¿puedes quitarlo? Pásele, tranquila. No, por arriba no. A ver, quita el saquito, abuela. ¿Ese es el que hay que decir? Quita, quita el saquito. Deja eso ahí, mami. Siéntate aquí. Siéntate aquí y espera la pipita de agua aquí hasta que aparezca la pipita para poderte dar tu comida y poderte dar tus alimentos. Seguro. Porque parece que aquí nadie entiende de que eres una persona mayor que llevas una pila de días aguantando esta mezazón en mi casa. Aquí esta mezazón y nadie acaba de entender. Pero si no entiendes, de alguna forma entenderemos. Y ya vuelvo y repito. Aquí me quedo y aquí permanezco. Y que vengan a buscarme y que vengan a decir y hagan lo que les dé la gana, que no me interesa. Ya esto es como quieran ellos. Y aquí sigo. Miren, mírenla ahí, miren, miren. Persona que tiene hasta demencia senil con principio de Alzheimer. Mírenla ahí, miren. Miren. Muy bonita ahí mi madre. Miren qué linda. Miren. Ahí. Recogiendo su ropita meada para que todo el mundo la vea. Ahí. Con tremenda peste. Y el problema de madrugas no se resuelve. Nunca hay solución. Y yo me cansé. Cansada estoy de que digan mentiras. Todo es mentira. Así que hay quien tiene que resolver mi problema. ¿Quién? No lo sé. ¿Quién? No me preocupa. ¿A quién será? Y dentro de... Y en breve nos vemos. Seguro más que seguro. ¿Quién les tiene que resolver el problema? El culpable. El quien te dice todos los días que te está resolviendo el problema. Y al final no te resuelve nada. Si todos los cubanos hicieran lo que hizo esta madre cubana, hija, con su madre enferma, que se orina, que hace más de dos meses no tiene agua en su casa. Yo les aseguro a ustedes que esa dictadura no aguanta cinco minutos con todo el mundo enfrente de las instituciones. De todas esas instituciones que según ellos están para representantes, pero que no te representan en nada. Familia. Seguro más que seguro que ellos no aguantan.